Con la finalidad de celebrar el Día Internacional de la Democracia, el Jurado Nacional de Elecciones promovió una jornada festiva con la participación de diversas instituciones públicas e internacionales. Desde las 9 de la mañana, diversos organismos aliados al Jurado Nacional de Elecciones se instalaron en módulos para exponer a los ciudadanos sus materiales y explicar los programas que realizan. Es una actividad cultural y de sensibilización. Va a haber shows musicales, también van a haber un grupo de voluntarios que van a hacer un flash mood, también podemos recorrer todos los stands y encontrar información muy importante del significado de la democracia. El Museo Electoral es un recorrido histórico sobre la historia de la democracia en nuestro país, el Museo también de Renier, tenemos a UNICEF, el Congreso de la República, todas las instituciones más importantes están presentes el día de hoy acá. Los participantes tuvieron la ocasión de disfrutar de un espectáculo cultural y musical con el objetivo de resaltar al ciudadano como pieza clave en la construcción de la democracia.